Buen día maestra, mi nombre es Manuel Esteban Delgado Serrano del grupo Noveno C y esta es mi presentación de acuerdo a la programación de Logis Pro en la simulación de la puerta del garage. Como vemos, aquí tenemos la programación. Para empezar, vamos a identificar los tres focos que tenemos de este lado, ya que yo los acomodé como Open, cuando la puerta está totalmente abierta, a Hard, cuando la puerta está en movimiento hacia arriba, o sea, abriéndose, y Shoot, cuando la puerta está en movimiento hacia abajo, o sea, cerrándose. En la programación, comenzamos con un contacto normalmente abierto, que este lo etiquetamos con el botón de Open, esto para que cuando éste sea presionado, o activado, energice dos bobinas, una que viene siendo el foco, y la otra bobina va a energizar el motor con el movimiento hacia arriba, que viene siendo aquí y aquí, ¿verdad? el movimiento hacia arriba. Lo que notamos es que tiene dos limit switch, esto para indicar cuando la puerta está totalmente abierta y totalmente cerrada. Aquí pusimos un contacto normalmente cerrado, etiquetado con el primer limit switch, que es el de abierto. Esto para indicar que cuando está abierto, cortamos la energía con este contacto para que el motor no siga funcionando, ya que en la simulación, cuando sigue funcionando, cuando está abierta la puerta y sigue funcionando el motor, este se sobrecalienta y aparece que se quema. Para el cierre de la puerta hicimos algo similar, ya que también etiquetamos un contacto normalmente abierto con el botón de Close, de cerrado. Esto funciona de la misma manera, activa dos bobinas, una es para el foco de Shoot, y la otra para el giro hacia el lado contrario, que viene siendo para cerrar. También cuenta con otro limit switch, que este indica que la puerta está totalmente cerrada. Esto cuando la puerta está totalmente cerrada, se activa el contacto que fue etiquetado con esta numeración, la del limit switch. Esto para también apagar el motor y no siga funcionando, ya que de otra manera, este se quemaría. Y por último, tenemos el botón de Stop, el paro de emergencia. Este fue sencillamente para hacer un paro a la mitad de la operación, ya si hay algún problema o un accidente. Esto fue básicamente un contacto normalmente cerrado, que fue etiquetado con el botón de Stop. Esto para poder energizar dos contactos, y una bobina, y una bobina. Esta bobina controla dos contactos, que básicamente sirven para cortar la energía del motor y de los focos, principalmente de los motores, para poder pararlos. Ya no más que hay una diferencia. Aquí no va a pasar energía, aunque lo apretemos, no va a pasar energía hasta que se cumplan estas dos condiciones. Estas dos condiciones, yo las afilé con los focos. Tiene que estar un... con los focos y con los motores. Tiene que estar funcionando un botón para que una de estas se active y haga funcionar la bobina. De lo contrario, no. Por ejemplo, aquí le podemos apretar y solamente se energiza, pero no pasa energía hacia acá, porque estos están normalmente abiertos. Ahora vamos a proceder a hacer el... la prueba. vamos a cargar el programa. Y listo. Abrimos esto. Bueno, aquí para que... bueno, aquí para que se vea la programación. Le damos run. Ahora, el primer contacto para que pase de energía se va a activar con el botón de... de open. Si esto lo apretamos, la puerta se empieza a abrir, el foco está prendido y está energizado las dos bobinas. Cuando se activa el limit switch, se activa... este contacto normalmente cerrado y se... 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 se desenergiza el motor y el foco. En la siguiente línea se prende la bobina que controla el foco de open. para el cerrado es prácticamente lo mismo. Se energiza, hace el enclave y se energizan las dos bobinas. Esperemos que el limit switch se active para que se active... para que se active y cierre la... cierre la energía para que pare el motor. De lo contrario, el motor se... se sobrecalienta. Aquí tenemos el motor intacto. Ahora, para mostrar el paro de emergencia tiene que cumplirse una de las dos condiciones que viene siendo abrir o cerrar. Por ejemplo, en abrir se activa el primer contacto y este está cerrado entonces podemos activarlo. si queremos proseguir tenemos que abrir. Esperemos a que llegue a su final. Igualmente, cuando se está cerrando se activa la otra condición que es cerrar y se puede activar ya que esto se energiza y se energiza la bobina y puede cortar estos dos contactos para quitarle la energía a los motores. Y seguimos con la operación. Ahora, para que se vea un poco más claro lo abrimos. ¿Hay algún problema o algo? Stop. Abrimos. Estamos así. Ahora, tenemos que cerrarlo. ¿Hay algún problema? Stop. Cerramos. ¿Hay algún problema? Stop. 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 Esto sería todo. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Goodbye. Bye.